¿Qué es el Patronato Provincial? Y quiero el apoyo también que nos pueden dar en la parte social, es de vital importancia, darles un breve antecedente, que nuestros compañeros voluntarios han estado ya en dos provincias anteriores, han estado en Santo Domingo de Los Ángeles también prestando sus servicios, así como en la provincia de Pastaza. El trabajo que vamos a hacer es justamente, vamos a empezar en la Casa de Acogida el día de hoy, les hemos comentado de qué se trata la Casa de Acogida, sabiendo que el tema de la violencia de género, el tema del maltrato a la mujer sigue siendo uno de los índices más alarmantes, no sólo en Latinoamérica, también en todo el mundo, en Europa también es lo propio. Y tenemos una casa para que las mujeres puedan ser rescatadas de cierta manera y también fortalecer en el tema psicológico y tener esa contención emocional con las mujeres. Vamos a iniciar ahí el trabajo hoy, posteriormente estaremos en las parroquias como ya lo habíamos nombrado, agradecer también a los presidentes de las juntas parroquiales, porque es justamente la relación y la comunicación directa que nosotros tenemos en el territorio, son ellos que nos dotan de información, nos proporcionan y hacemos este cambio también y hacemos esta retroalimentación continua. Luego estaremos pues movilizándonos al Cantón de Pangua, que también como les comenté el día de ayer, por las fuertes lluvias que tenemos en el subtrópico, también se han visto afectados, nos vemos a varios niños vulnerados, a varias mujeres también, así que también el trabajo de educar es muy importante compañeros, así que ese va a ser el propósito, el fin, es la educación, la educación sexual, la educación, la prevención, queremos a que la persona, el humano, venga a prevenir las enfermedades. Bueno, el pilar fundamental lo hablamos desde el principio que era la promoción, aunque vamos a hacer asistencia, y lo que damos más importancia es a la nutrición, a los hábitos saludables en general. En las otras provincias hemos visto mucha enfermedad crónica, mucha enfermedad que ya está tratada, pero mejoraría mucho con hábitos saludables, y luego educación sexual también. Se realiza una planificación desde el día de hoy, jueves 10 de marzo, que estaremos en la Casa de Acogida. Ya el día viernes 11, pues estaremos visitando la parroquia de Pasto Cane, asimismo el día sábado 12 estaremos en Mulaló, y justo a ello veré que la presencia de los dos señores presidentes de las parroquias que están acá, con quienes en días anteriores ya hemos socializado y hemos coordinado todo lo que va a ser el tema de la oferta de servicio en estos territorios. El día domingo 13 los médicos tendrán un descanso, un día de descanso, y retomaremos las actividades del día lunes 14, que estaremos en la parroquia de Tamimiquín. Posteriormente el martes 15 estaremos en Porcaso, y a partir del día, y el 16 en Hueltacán. A partir del día 17 al 19, tenemos el cantón Pangua, nuestros voluntarios, nuestros voluntarios estarán en este cantón, se quedarán esos días alojados allá. Y ya en el día 20 tenemos planificada una actividad para que conozcan algunos espacios de nuestra provincia.